Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a rezar la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de las acechanzas de Satanás, que nos tiende trampas para caer. Y líbranos, Santa Virgen María, Santísima Virgen María, de salirnos del camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía, nunca dragón sit mi lux. Amén.